Puta madre, vale, que es esta mierda Ay, 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 ay Coño, ahora si me va a joder Buenas tardes y a todos a veces amigos Bienvenidos a la parte numero 14 De Undertale para PC En la parte pasada, aparte de que hicimos puro relleno Es decir, una cita con Undine y fuimos un rato A Snowden, a Waterfall Llegamos con una jefa nueva Que no la podemos derrotar, por cierto Y pues vamos a ver si ahora si la puedo derrotar Y si no pues me voy, después de esto Si no la derroto voy a comprarme un montón de remedios Para la salud, no Pero bueno, ahora si a veces amigos, vamos a ver si la podemos derrotar A la jefa de las arañas, no, 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 no No me acuerdo como se llama Ya, tú escuchas muchas cosas, muérgana A ver Muy bien, perfecto A ver Descubrí que el delantal manchado era bueno Por lo que, vamos a ver que tal esta Entonces a ver, el primer turno Ya saben, me llena de púrpura Es lamentable amigas amigos Ah, coño Eh, voy a tener ya púrpura Aquí el timing era sencillo Todavía Ya Hace como dos meses que no jugaba a Undertale Amigos, que emoción Esta es la, me parece que la segunda parte del año 2017 Por lo que, pues vamos a ver que tal esta el año Amigos, digo Todavía es de 2016 Porque, como saben Esto lo estoy grabando en Diciembre Todavía, pero Espero que el próximo año sea mejor, coño Porque el 2016 fue una mierda Este juego fue de lo poco salvable Ay, puta madre La mascota, ¿verdad? La mascota de la mierda La mascota de la muerga La mascotica, ¿no? Y ahora Tengo que luchar Porque no me atrape Tuki, 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 tuki Esto me recuerda a música de Game Boy Puta mierda, vale Ok Buffett, impiérate araña De tu alrededor Ahora hablaba de esa persona, ¿no? De that person Puta madre Un baile sincronizado Puta madre Vale Coño Bueno, ya Si pierdo, pues ya Voy a comprar puro perrito, ¿no? Coño, vale Puta madre Vale Coño, vale No, me va a joder A menos que le pague Ay, pene, vale Me queda uno Cuidado Coño, coño Vale Es que este timing Está raro Estás viendo Undertale Pablo Cuchis 2017 Ahora viene el donut Bueno, los donuts Más bien Ok, parece que cada dos ataques Me rellenan el HP Muy bien Entonces, cuidado En los ataques pares En los ataques sin pares Hay que tener cuidado Pero menos A ver Entonces, este Este sí me van a Renovar Entonces, si no me hace daño Sería lo ideal, ¿no? Ya viene el croissant Y ahora 14 Perfecto Ya estoy entendiendo la batalla De una forma u otra Ahora sigue puro croissant Es que este Esto es puro timing Más que nada Timing y del fácil Es decir, no es la gran cosa Ahora viene el ataque 11 Que es la mascota, ¿no? Ajá Perfecto Y ahora me van a renovar HP Trata de llegar lo más alto posible Ajá, ajá, ajá Perfecto Voy a atraer sin horneadas Y ahora el ataque 12, ¿no? Vamos a Una vez toma el perrito Y este es el ataque 12, ¿no? Manzana cangrejo La vieja confiable Coño Oh, Dios mío ¿Cómo esquivé esa mierda? 14 Ah, pene Vale, están bien lentas las arañas Puta madre, ¿vale? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Demonios! Manzana cangrejo Puta madre, ¿vale? ¿Qué es esta mierda? ¡Ay, ay, ay, ay! Coño Ahora sí me va a joder ¡Mascota! ¡Muffin! Cupcake Ay, pene, pene, pene Espera, ¿what? Coño, vale Me quedan 5, me quedan 5 Sí, mismo Ah, juju Oh, mira, escuta parece que es hora de postre Eh, ¿qué? Ah, es un telegrama de las arañas de las ruinas ¿Pero qué? Dicen que ellas te vieron y... ¿Que las ayudaste? ¿Donando a su causa? Oh, cielo, esto ha sido un gran malentendido Pensé que tenía solo las arañas Seguro que la persona que nos pidió tu alma Se debe refirir a otro humano con cabecita de rayas Siendo en los problemas, juju Deja que te convence Puedes volver aquí cuando quieras Y sin ningún coste para ti Te atraparé y te dejaré jugar a... Ok Se lo bromeo ¿Eres libre? ¡Bueno! ¡Buena! Ay, no me dieron uno, ¿no? Eso fue divertido Hasta pronto Hija de puta, vale Hija de mierda, vale Bueno, ya nos vamos, ¿no? Nos vamos Ya, tengo miedo Qué feo Espero, no Voy a regresarme para guardar Porque, como saben, luego pueden haber eventos feos Ah, ahí estás, querido Siempre eres bienvenido a mi salón Coño, no ¿Vieron? Se acuerdan que siempre pasa lo mismo con todo el mundo Con Papyrus Con Ondine Bueno, con la que menos pasó eso fue con Toriel Ahí ella fue la única que me ha recibido bien Todo el mundo me ha recibido mal Bueno, Sans Eh, Sans es una excepción Perfecto 200 Ya casi llegamos 300 minutos, ¿sabes? Me voy a decir como 5 horas Nada mal Ya, las telarañas simples me siguen haciendo daño Pero estas ya no Ya puedo pasar así ¡Eh! Libremente por esas telarañas sin problema Así todo Determinado Y ahora sí, ¿ves, amigos? Vamos por acá ¿Qué es esto? Es un buster de la última obra teatral de Metatron Oh, demonios No sé por qué algo me dice Que vamos a llegar con Metatron ahorita No sé Sospecho que ahorita nos toca algo con Metatron Oh, ¿pero qué es esto? Oh, eh, ah Lo sabía bien, amigos Metatron No me hagas nada Podría ser Mi amor verdadero ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Se metatron hace lo posible por superarse día a día ¿Qué coño es esto? Vale ¿Qué coño? Abiemar Tienes que huir ¿Y Alphys? ¿Dónde Coy está? Pues el rey Viene a por ti ¿Qué? Humanos Debéis marchar Aunque me Aparta el alma ¿Qué coño es esto, Ale? Te encerrarán En soledad Lo odiarás Y luego morirás Yo veo que es esta mierda ¿Qué dolor? Pues sufrirás Morirás ¿Qué triste es El amor? Lab, lab, lab Bueno, ya Qué triste Qué triste que tengas que irte de derecho a la mazmorra Bueno, adiosita ¿Qué coño? ¿Ca? ¿Ca? Oh, no ¿Qué debo hacer? Mi amor ha sido abandonado A su suerte en la mazmorra Una mazmorra Con un puzle tan ruin Que mi amante probablemente perezca Oh, dios Ten piedad El horrible laberinto De las balosas multicolor Cada balosa de color Tiene su propia Y sádica función Las balosas verdes Harán sonar un ruido Y lucharás Contra un monstruo Las balosas rojas Espera un momento ¿No vimos este puzle? Sí Eh, no No, no más color los colores Pero Puta madre Mejor que te des prisa Porque si no 30 segundos Diablos Y Alphys ¿Dónde coño está? Esta semana Super Mario Bros 3 Regrabando Pablo Cuchís 2017 Coño, vale Alphys Cayó aquí Ah, what Ay, demonios Sabor Las rojas que eran What Coño, vale Ay, marico Coño, vale Coño Perdón Las rojas no puedo hacer nada Según yo Coño, no Me van a joder ya Ya, me jodieron No Aquí en las llamas Kari Mierda, vale Se acercan Mierda, vale Se están acercando Oh, cielos En cualquier momento No Eh Tosido robótico Ring Cuidado Yo te salvaré Estoy activando El cortofuego Es justo ahora Ah, perfecto Oh, no Cómo ha podido ocurrir esto Vencido de nuevo Por la brillante Doctora Alphys Y así es como Metatón Ha sido vencido Otra vez Así es Vamos Metatón Ríndate una vez Nunca podrás No tardes No mientras Trabajemos juntos Tu puzzle Está acabado Vete a casa Y déjanos en más Un puzzle Ha acabado Alphys Kari ¿De qué estás hablando? No te acuerdas De lo que hacían Las balosas verdes Eviten un sonido Luego tienes que luchar Contra un monstruo Bueno, Kari Ese monstruo SIDE JUMP Demonios Ay, no No, no Chillar ¿Qué es esto? Ay, no tiene mala pinta Pero no te preocupes El último La cosa que será Un teléfono Pese a ese botón amarillo Entre la opción Actuar del teléfono Y púlsalo Al menú Actuar del teléfono Comienza a brillar Amarillo Puse a ese botón amarillo El teléfono Resuena con la presencia De Metatón Eso es todo Kari Y me despidiste Interferencia Eh, ok Esos parecen unos testículos Pú Eh, espera ¿Eso no es malo? ¿No es malo disparar? Oh Oh Me ha derrotado ¿Cómo puede ser? Eres más fuerte De lo que creía Etcétera ¿Qué dijo? Parece que le has dado Una buena paliza Has hecho un gran trabajo Allí fuera Gracias a ti Eh, gracias a ti ¿Qué? Oh, no quiero decir Tú eres quien ha hecho todo Lo guay Ya solo he escrito Un par de programas Tontos para tu teléfono Emoje Ah, what? Ah, ok Emoje, ok ¿Puedo contarte algo? Antes de conocerte No me No me gustaba a mí Misma demasiado Hacía mucho Que sentía Como una fracasada Como que no podía hacer nada Sin Sin acabar decepcionando A todo el mundo Pero Guiarte me ha hecho sentir Mucho mejor Conmigo misma Así que gracias Gracias por dejarme ayudarte Eh, en fin Casi hemos llegado al núcleo Está pasando El resort de Ptiti Venga Terminamos con esto Ya Y yo digo que dejamos hasta acá ¿No, amigas y amigos? Ya llevamos 24 minutos grabando Y ya es razonable Y bueno, hubo una que otra batalla Por lo que Oh, no sé No sé, digo Siento Oh, en el adicto Y no hay safe Safe No hay safe Eh, un heladito, ¿no? Eres tú otra vez Los negocios aquí van genial Los colegas compran todo mi helado No me quedan Puta baja ¿Por qué? Yo quería heladito Oh, perfecto Una gran sonrisa Puta madre No juegues con mis sentimientos Ah Ok Ah, bien Esa es la continuación Espera No hemos estado de aquí A ver Por abajo llego ya Y por arriba Oh, Sanz Esperen Es que quiero guardar Quiero guardar Eso ya lo veremos en la próxima parte Pero quiero guardar No hay un safe Ah, creo que cada que usa un ascensor Se guarda la partida Pero a ver No sé Bueno, sí Vamos a avanzar un poco más A veces, amigos Y esto ya es derecha Tres Oye, oye ¿Recuerdas mi nombre? ¿Lo recuerdas? Puta madre Sí ¿Qué? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo os pude vencer Con tanta facilidad? Eh ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Ok, a veces Creo que voy a tener que ver La parte 12 Para Acuérdame de su nombre Parece feliz Oh, ey Estamos como que Dejando para más tarde Lo de matarte y eso Como que No le digas nada A esta Undyne ¿Vale? Sí, le voy a decir Le voy a decir, eh Para ver Le voy a decir a Undyne ¿Qué? Está Ah Perfecto Venga ya Te tendría que estar matando Ahora mismo Es decir No es que quiera Que lo hagan Pero al menos Podrían intentarlo ¿Sabes? Ay, mierda Ya le dije a Undyne No se lo habrá dicho, ¿no? Sí, se lo dije ¿Eh? Sí, se lo dije Se lo dije, eh A ver Oye Ve al Callejón Espeluznante De la derecha Para una gran oferta Ok, eso significa peligro Sans, ¿qué me dices? Oye He oído que te diriges Al núcleo ¿Qué te parece Si pillamos Algo de cena antes? Claro Genial Gracias por invitarme Por aquí Conozco un atajo Ok Vamos a estar con Sans Bueno, aquí estamos Así que Tu viaje casi ha terminado ¿Eh? Debes de tener muchas Muchas ganas De volver a casa Oye Sé lo que siente Trunky Aunque Creo que a veces Es mejor aceptar Lo que se te ofrece Aquí abajo Ya tienes comida Bebida Amigos Eso que tienes Que hacer ¿De verdad Vale tanto la pena? Pues A mí me gusta Estar aquí No sé ¿Qué pasa? Ah Olvídalo Yo te apoyo Chaval Ay Sans Qué buena persona eres Oye Déjame contarte una historia Soy un sentinela En el bosque de Snowdeed ¿Cierto? Me siento ahí Y busco humanos Es algo aburrido Por suerte En las profundidades Del bosque Hay una enorme Puerta cerrada Y es perfecta Para explicar chistes De Tok Tok Así que un día Me pongo a soltarlos Como de costumbre Toco la puerta Y digo Tok Tok Y de repente Desde el otro lado Oigo la voz De una mujer Ok ¿Quién es? Así que Naturalmente Respondo Taranda O Taranda O Tolondo ¿Qué tal anda? Bien Espera ¿Toriel? Y usted Entonces empezó a reírse A carcajadas Como si fuese El mejor chiste Que he oído En 100 años Así que Seguí contando Y ella siguió riendo Ha sido el mejor público Que he tenido nunca Entonces Una docena de chistes Después Llama ella Y dice Tok Tok Yo digo ¿Quién es? Tomás ¿Qué Tomás? ¿Un té? Por favor Wow No hace falta Decir que esta mujer Era extremadamente buena Continuamos contando Los chistes Durante horas Con el tiempo Me tuve que marchar Papi no se pone De mal humor Si no Le leo un cuento Antes de dormir Pero ella me dijo Que si volviese Que volviese Así que lo hice Y volví Una vez y otra Ahora es una tradición Ya sabes El contar chistes malos A través de la puerta Es lo más ¿Será Toriel? Pero un día Me di cuenta De que no se estaba riendo mucho Le pregunté Que ocurría Y entonces Me dijo Algo extraño ¿Puedes prometerme algo? Por favor Si un humano Cruza alguna vez Esta puerta Cuídale Y protégele ¿Lo harías por mí? Bueno Odio hacer promesas Y esta mujer Ni siquiera Hace su nombre Se llama Toriel Pero alguien A quien sinceramente Le gustan chistes malos Tiene una integridad De la que A la que puedo decir Que no ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esa promesa Que le hice ¿Sabes qué habría pasado Si ella No hubiera hecho nada? ¡Te me lo mató! Ah, ok Estarías Muerto En el sitio ¡Demonios! Oye Anímate Tronco Ay, ya me perturbé Solo estoy de broma Además No he hecho un gran trabajo Protegiéndote Sí Es decir Mírate No has muerto Ni una sola vez Eh Ok He revivido ¿Qué es distinto? He muerto Más veces que creen Me equivoco He muerto Varias veces Eh Bueno Eso es todo Cuídate Chaval Porque hay alguien Que se preocupa mucho por ti Impactado ¡Tarán! Ok Bueno, qué bonito lugar Vamos a guardar A ver, sabios Creo que esto ya dejamos Esta parte Porque ya llevamos 32 minutos grabando La atmósfera relajante Este hotel Tiene la determinación 300 minutos Coño Pero bueno, sabios El video te ha sido todo por la parte número 14 de Undertale para PC La próxima parte llega el próximo sábado Ya saben, sábados de Undertale Y si el video les gustó Suscríbete y nos comenten Ya nos vemos en la próxima edición de Undertale para PC Como dije Charalá Bueno, ya See you later Se me cuidan Sayonara ¡Woo! Si el video te gustó No olvides suscribirte Deja tu pulgar directo Comparte el video en todas tus redes sociales Deja un bonito me gusta En ese bonito botón en Facebook Sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchis Y entra a mi sitio web PabloCuchis.org He sido nuevamente Pablo Cuchis Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!